¡Suscríbete al canal! Y esto es precisamente lo que viene ofrecernos Tales of Berseria, un Tales of con todas las letras y que hará las delicias de cualquier fan de la saga al dar justo lo que se espera de él. Esta vez la historia nos lleva a encarnar a Velvet, una joven que, por motivos que no vamos a desvelar, posee un brazo demoníaco y que busca vengarse de cierta persona por un traumático acontecimiento que descubriremos durante las primeras horas de juego. Es aquí precisamente donde nos encontramos con uno de los puntos más interesantes de Berseria, al proponernos un guión mucho más oscuro y adulto de lo habitual, con unos protagonistas muy carismáticos y bien desarrollados que están lejos de ser el típico grupo de héroes buenazos buscando salvar el mundo. En cuanto a su jugabilidad, volvemos a encontrarnos con un JRPG de manual, es decir, una aventura en la que tendremos que recorrer el mundo mientras asistimos a una ingente cantidad de conversaciones y vídeos. Luchamos contra monstruos para ganar experiencia y subir de nivel, resolvemos algún que otro puzzle y mejoramos nuestro equipo para hacernos cada vez más fuertes. No hay sorpresas ni en su planteamiento ni en su estructura, ya que resulta extremadamente clásico en este sentido. La exploración y la forma de movernos por los mapas es igual de clásica, ya que en ellos iremos encontrando cofres, materiales, monstruos y rutas que en un principio estarán cerradas hasta que consigamos la habilidad de rigor que nos permitirá desbloquearlas. Un aspecto muy mejorable lo tenemos en las propias mazmorras, ya que se ha apostado por un diseño bastante genérico y pobre para las mismas, convirtiéndolas en simples laberintos de pasillos donde encontrar el camino a seguir mientras combatimos monstruos. A pesar de estos problemas, el guión está tan bien llevado y los personajes son tan interesantes que la exploración del mundo siempre suele resultar en una experiencia muy agradable y entretenida, incluso cuando no pasa nada realmente importante en la trama principal. ¿Qué es eso? Tal y como era de esperar, los combates vuelven a convertirse en uno de los principales reclamos de esta nueva entrega, ofreciéndonos un sistema de batalla en tiempo real muy divertido y repleto de posibilidades. La idea básica del mismo consiste en realizar combos de artes combinando los cuatro botones principales del mando para enlazar una técnica con otra. Estas cadenas de golpe las podremos combinar a nuestro gusto desde el menú, asignando el arte que queremos realizar a cada botón según el momento del combo en el que queremos ejecutarlas, de modo que podremos adaptarlos para explotar las diferentes debilidades elementales de nuestros enemigos, algo que le da mucha versatilidad y libertad al propio sistema de combate. Para añadirle algo de estrategia al asunto se ha implementado un sistema de almas que determinarán lo que podemos abusar de nuestros combos, ya que a medida que realicemos técnicas este medidor se irá reduciendo, impidiéndonos realizar muchas técnicas consecutivas y reduciendo la efectividad de nuestros golpes, algo que podremos evitar defendiendo, quedándonos quietos y realizando acciones especiales. Para darle algo más de profundidad a los combates también se ha añadido la posibilidad de desatar un modo especial para cada personaje, cuyos efectos cambian por completo según quien lo ejecuta. Esto se activa pulsando R2 cuando tengamos al menos 3 almas como máximo, una acción que nos resultará prácticamente imprescindible por lo útil y espectacular que resulta. En general combatir es una experiencia muy divertida y no nos ha aburrido en ningún momento, aunque tenemos que avisaros que el juego es extremadamente fácil en dificultad normal, por lo que os recomendamos que subáis un poco el nivel de desafío para que os obliguen a sacarle partido a todas sus posibilidades jugables. A nivel gráfico nos encontramos con un juego que deja bien patente en todos momentos sus orígenes como título de PS3. Hay texturas muy pobres y con muy poca resolución, una cantidad de popping exageradas en ocasiones y unos modelados de personajes que podrían dar para mucho más. A pesar de ello, el gran apartado artístico del que hace Gala consigue maquillar casi todos sus defectos, ya sea por sus diseños de personajes o por los preciosos y variados escenarios que visitaremos. Tampoco podemos olvidarnos de sus espectaculares escenas de animación tradicional, más numerosas y bien realizadas que nunca, lo que ya es decir. Finalmente el sonido vuelve a regalarnos una banda sonora muy buena y repleta de temas de calidad que saben adaptarse muy bien a todo lo que vemos en pantalla, aunque nos ha parecido algo más genérica de lo que nos gustaría. Por suerte el doblaje nos permite escoger entre inglés y japonés, siendo este último nuestro favorito. Resumiendo, Tales of Berseria es un juego de rol japonés que entiende perfectamente lo que sus fans quieren y buscan, proponiéndonos una aventura larguísima y con muchas cosas por hacer. La madurez que ha ganado la narrativa de la saga con esta entrega le ha sentado genial, regalándonos una de las historias más oscuras y duras de toda la serie, así como uno de los mejores grupos de protagonistas que hemos visto hasta la fecha. Si te gusta lo que lleva proponiendo esta mágica serie desde hace más de 20 años, no deberías ni de pensártelo, ya que vas a disfrutar muchísimo de esta aventura de principio-fin. Y si solo buscáis un buen JRPG clásico con combates en tiempo real, pocas opciones mejores vais a encontrar ahora mismo que lo que nos propone el apasionante viaje de Velvet.